Súper, Quinteto, Viru, Pierón Música Es demasiado tarde para hablar de nuestro amor Con mentiras y engaños yo maté nuestra pasión Fue todo muy bonito mientras yo me lo creía Y tú muy bien fingías y ya todo lo sabías Me voy a amarte sabiendo que ya te perdí Me hiciste mucho daño, me duele terminar así Y ella no quiso que yo la abrace y que le diga que la extraño Que para ella mi amor es un engaño Y al final ya me di cuenta que me amaba Porque esas lágrimas no se caen por nada Y yo le dije Ya no tendrás otra oportunidad conmigo Porque mi corazón se encuentra muy herido Tú no supiste valorarme y ya ves por no cuidarme me has perdido Súper, Quinteto Súper, Quinteto Me duele amarte sabiendo que ya te perdí Me hiciste mucho daño, me duele terminar así Y ella no quiso que yo la abrace y que le diga que la extraño Que para ella mi amor es un engaño Y al final ya me di cuenta que me amaba Porque esas lágrimas no se caen por nada Y yo le dije Ya no tendrás otra oportunidad conmigo Porque mi corazón se encuentra muy herido Tú no supiste valorarme y ya ves por no cuidarme me has perdido Y ella no quiso Y por eso le he perdido Y yo le dije